¿Quién pein? No la tiene que ser Ella la tiene que ser Lo siento Ella tiene que picar las cosas Yo si quiero probar Moro a la vista La probadita La probadita Un arroz Un arroz La gorda si es cierto Dale Yo tampoco La gordita Yo también quiero probarlo Yo no la he probado ni una vez Dame Dani Papillon, papillon, papillon Uy que rico Papillon Ay está rico Ay está rico No otra le falta el chile Y así tiene que quedar No tiene que quedar muy Así va No tiene que quedar muy blandito Más blandito Todavía le falta un poquito entonces Si le falta Si tepe No pero no aquí adentro Mejor individual Individual Chocadito Yo digo que El aceite picante dice Miren, miren, miren Miren, miren Amigos Quedó bien promen ¿Cuál chilito chile? Casi, casi, casi Tiene que consumirse todo el agua Miren, 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 estoy viendo que usted hace eso en los dos arroz ¿Para qué es? Es para que se conserve más todavía Y si le tiramos al chile Y si le tiramos ahí una yemita de huevo No la, las claras, perdón Las claras de huevo No, 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 combina O el de la ave Hay que decir los huevos No hay que decir, pero Desde aquí arriba se ve un buen paisaje Yo escuché el video y decía ¡Ay, ese es mío! Que aparte, en un recipiente se ponen los huevos Se mueve, pero no a quedar como eso de así Es como huevo americano Ajá, sino que medio, medio, medio Y se la muestra Vaya, ave El truco es el agua 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 Pero también el fuego El fuego también ¿Por qué el agua? Se está hirviendo y se le echa el arroz Ya el fuego le da todo Pero me está diciendo mi amiga aquí que dice que dos horas espera para que se enfríe Y se sufrí Si se puede, pero no El refrigerador El refrigerador Es que Pero yo lo vi un segundo lo cambió para... Es que la... Es que la ave está igual que Choco Quiero decir, no, igual que Julio Que todos le creen a Youtube Que envidioso Vaya, hagan una cazolita que no aplico nada porfa Pero... solo porque no crees que hay carros voladores y seguís con carros voladores desde ya el 15 de septiembre viene hablando de eso desde el 15 de cuadro eso eso sople 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 menos con la boca por los gérmenes no por eso te estoy diciendo con la boca no por los gérmenes que bulla se oye allá atrás es que allá atrás están hablando mira hermano allá atrás mira hermano ahora se ha cometido errores ahora se ha cometido buenos errores contemos cuando vos vayas tapichas te tienen bien marcado cuando cama nos tiene así o sea si lo voy a hacer porque ve bien raro así cuando cama nos tiene así nosotros lo tenemos así pero la vez si no vio solo vio el sapo, el diablo y la odalis yo presente que la jessica no la jessica venía de columbrón no pero nadie me contó de que pues de bueno plaz ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? no es que lo cuenta acá va a veces va a ser la víctima y la víctima aquí fui yo ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? yo iba morir y ese ¿también o qué? en serio lo contamos don Johnny para cocinar y lo pasamos al frente y nunca nunca ha habido cocinando porque yo sinceramente yo lo admiro porque usted aquí tiene el cerebro de cama yo digo que es más gigante que el de nosotros más desarrollado algún día vas a probarla pero no hay había una que no pero con como ese pero con el guacalbo es una que esta como que me toca ese ese este pide que es sopa le vamos a dar sopa de pata dice que le van a dar mira ya tuve la sopa de tortillas dice que se llama mejor huevito con el ese 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 no ahí no pega pero no el que tendría que dar huele bien si no le decimos si no le decimos nada a la le mete la cabeza en la olla vas a creer es que muero con cabeza cabeza humana tiene que ser y derribete piojos le damos a todos la mano por favor este es el arroz chino este era el moro y el moro ya es el arroz chino beso que no está tan mal si gracias lo hicimos aquí en vaya necesito voy la la ves shhh con atencion entonces necesito dos huevos por favor en un tratamiento aquí nos tiene vamos a medio batir ya ve ya ve ya aprendi le necesitamos que nos traigan el aceite shhh y aceite de sésame y aceite de y aceite normal y aceite normal un poquito de este y le damos por dos fíjate que está seco ya está seco eh no si ya está seco eh hay que chispelle 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 chile hoy no va a ser el chile este y ahora donde voy a meter la cabeza allí la puedes metiendo fíjate el chile shhh fíjate el chile ahí va el chile ahí llega un poquito de aceite ajá pero no lo deja batir ay 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 meta la cabeza es que está ahumado todavía allí ya tiene aceite normal le vamos a echar un poquito de sésame aceite que? aceite con chile y ahora le vamos a echar un poquito de sésame ahora y luego le necesito ajos ajos este pinche pinche va el pinche el aceite de sésame no lleva gran cantidad si no le va a dar un poquito de sabor ya le echaron normal eso es muy poquito no más aceite normal esto es muy poquito ya te lo estapé hijo quiere más picado o sea más bajale fuego ya 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 una pregunta no no quiere mucho así o más así ya no lo muevas ya no lo muevas ya no lo muevas ya no lo muevas mire el fuego medio latir el fuego está muy fuerte el cama no está bueno bájele un poquito no ya así es al inicio puede estar así va el aceite es que el aceite así es digo el arroz chino se cocina así ya cuando vas a hacer el propio arroz chino hasta con fuego en la cacerola se cocina así va ah de verdad pues esto cuando le echas el huevo buzo ahí buzo ahí cuando echas el huevo cuando echas el huevo si está caliente el aceite tiene que ser sencillo no solo como este huevo es torta ahorita todavía le faltaba más caliente ajá sí demasiado lo que pasa es que no lo pude dejar por el ajo porque si no el ajo se va a cobrar eso sí ya llegó el punto ya va llenando y yo creí que le echaba para encima del arroz ajá no será mucho para ese arroz entre más mejor es no 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 se pegó va es que en el chino mola es que no se le nota es que la cacerola es una droga porque le toman a uno de verdad que no ya corte siguiente la cacerola es una droga ya le gustó estar cortándolo dale obvio elimina mira abajo aquí yo me siento excluida es que está mejor no hay que ¿me puedo meter en la cacerola? es que la cabeza estaba metiendo hoy esto salsa de soya no, no así queda el huevo pues calma pero ya viste el huevo bien picadistito es que se va a ir picando conforme se va a ir picando si si o ya me eso que es Jonathan salsa de soya salsa de soya ok la salsa de soya no pelotas todo un chef ¿quien dijo un chef? ¿como? todo un chef chef es que vos dijiste rara la por la velocidad de la carne este es el huevo el huevo como que quede pendiente mire ¿qué es eso cama? eso es arroz eso es miel ¿como? ¿como? si lo voy a ocupar yo ¿como? 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 así se ve de verdad es picante no metan eso es salado esa de chile más está quemando los chiles está quemando está quemando está quemando no le va a echar la vainita está quemando la vainita no, ese no es cierto cama cama ¡ay! échenle agua es que tiene mucha llama es que tiene mucha llama eso es normal normal que se queme queda el yerrito te he comprado otra vez queda el yerrito más aceite más aceite todavía se puede agarrar así si, si es que se humite bueno ya va agarrando el color mire está quemando un cangrejo y ya lo voy a buscar un cangrejo no quiere nada más el calamarto no quiere más no quiere más yo digo que ya va quedando cama y esto